Buenas noches Luis. ¿Cómo están Javi? ¿Cómo estás? Hay mucho frío en este cuarto, en este estudio Javi. No, no, no estamos bien apenas. Es que tú eres joven, andas primaveral y la chingada. No, lo que pasa es que no te pasa que cuando andas con chamarra trabajas y... No puede ser, por eso no me gusta el frío. Si andas con chamarra y trabajas te da calor. Eh, sí. Y es una incomodidad. No, yo casi siempre lo que hago, así con sudadera todo el tiempo. Es que tú no trabajas. A veces sí. Nosotros sí trabajamos. Cuando andas en friega, cuando el tiempo de calor, como que el mismo sudor me mantiene fresco. No me gusta quitarme, y como que ya me acostumbré a andar así. Pero es que hay muchas enfermedades ahorita. Tos, gripe, porque sales con un fríazo. Y entras a la casa, calentón. Lo haciéndose en el carro con el calentón. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Bien? Bien, tranquilo. Preparándonos para los secretos de la construcción. Pensando. Pensando que de qué vamos a hablar ahora. Bienvenidos a todos a nuestro programa, los secretos de la construcción. Una vez más, Javi. Una vez más, bienvenidos. Y pues vamos arrancando con otro video más. Tenemos varios temas que tocar y vamos a empezar con... Nos quedamos en el video anterior de que ya habías sacado tu licencia. Ya estabas listo en empezar tu nueva etapa como contratista. Y que había muchas de las opciones que podías tener como ser soul proprietor. Soul proprietor eres de una vez. Desde que te hagas licencia. LLC o corporación. Pero yo pienso que como ya en el camino a veces agarramos el soul proprietor, hay que hablar tal vez un poco de cómo cambiarse. Cómo te cambias. Si te arrepientes o no te arrepientes. Entonces que digas que ya viste los... Ahora sí que viste que es ser un soul proprietor y dices, vamos, ocupo mejor los beneficios de ser un LLC o ser una corporación. Por ejemplo, un beneficio de ser corporación a soul proprietor. Yo te podría decir, no puedes meter todos tus gastos si eres soul proprietor. Entonces digamos que ya sé eso. Porque ya pienso que ya lo tocamos en otro video pasado. Entonces digamos, ahora ya tomé la decisión. Quiero hacerme LLC, quiero hacer mi corporación. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Porque así como yo, por ejemplo, mi compañía era soul proprietor, fue como por un año, dos años aproximadamente, y me hice LLC, Limited, Limitado Liability Corporation. Es casi lo mismo de la corporación, pero por ejemplo tienen mucho más beneficios si es de corporación. Yo creo que ya tocamos el tema de los beneficios. Sería más bien hablar de qué procedimiento para ya de una vez cambiarte. Primero tienes que ir con tu contador a sacar un número de LLC. Ok. Y porque cuando tú aplicas, tú tienes que llenar otros papeles de California Contractor License. Tienes que volver a llenar una original aplicación. Y ahí tienes que poner lo que te vas a cambiar. Y al final te piden número de LLC. Ahí te piden tu número. Porque yo estoy como digamos en el medio de ese proceso todavía. Porque la formación de la corporación, ya tengo todo el número. Hay el número de negocio que vendría siendo como un seguro social o un IT number, pero para tu negocio. Entonces ese es con el que reportas los taxes. O sea que ese es simplemente para tu negocio. Pero cuando tú eres sole proprietor, ¿no usas tu social o tu IT? Cuando te conviertes en LLC o corporación, es que te dan el número. Sí, pero no. Es que ocupas, primero usas tu seguro social o tu IT. Ajá. En este caso aquí en California. Sí, ajá. En California. Pero la... Y también tienes que sacar tu número de negocio para la hora de reportar taxes. O sea, tu número de negocio con el IRS. Cierto. Sería con... Employer Identification Number. Con el Tio Sam. Ajá. Employer Identification Number. O sea, tienes que tener esos dos números, digamos, que son los que te van a estar identificando y para ir moviendo tu negocio en lo que es las aseguranzas y los taxes y todo lo que es lo legal del negocio. Y ya dices, ok, me voy a cambiar a sole proprietor y vas con el contador, como en este caso tenemos yo una persona que me ayuda con los impuestos y él fue el que me ayudó, que es notario también, y me ayudó con ese proceso. Entonces, el proceso que él hizo es formar, hacer la formación de la corporación, pero que es otra, digamos, no es otra identidad separada, pero es más para el lado de pagar impuestos. Si alguien sabe más información sobre cómo funciona bien eso, pues hay que nos dejar en los comentarios. Ahora sí que nomás estamos tocando lo que sabemos. Porque, por ejemplo, yo era sole proprietor, de ahí yo fui donde la contadora, la que me hace a mí los taxes y todo. Ella me hizo toda la documentación para hacerme LLC y después llené las formas originales, formas de California Contractor License y mandas toda esa información y automáticamente. Se tarda como de dos a tres semanas para que te cambien tu estado en la licencia. Oh, ok. O sea, lo que es la formación de negocios es el que hablamos del I&M, ese me tardó, sí, se tardó unos días, como un mes se me hace o algo así, o no, a lo mejor estaba ocupada la persona que me estaba ayudando, pero sí tomó unos días y me cambiaron ese número. Bueno, ya tenía el que tenía, ya no, se dio de baja, se dio de baja y ya entra el nuevo LLC o la corporación. Y luego, ahora de mi parte me queda hacer es bajar la aplicación como si fuera a aplicar otra vez para la licencia otra vez al principio. La misma forma, llenar esa misma forma y aparte hay otra forma donde estás diciendo que tú estás cediendo el número, ahora estás cediendo, por decirle, el ser, el sole proprietor, el propietario a la corporación. Entonces ya la corporación va a ser dueña de tu número de licencia de contratista y ya tú ya no vas a tener, ahora sí como el número ese bajo tu responsabilidad si pasa algo o lo que sea, vayas a estar bajo lo que es la corporación y ya se unen las dos en el camino. Sí, también la diferencia entre el sole proprietor es que tú eres el dueño, tú eres el dueño, Javier, tú eres el dueño. Cuando te conviertes en LLC o corporación, puedes poner secretarios, presidentes, mucha gente abajo de ti. Y cuando estás solo no puedes apoyar a nadie. No puedes, eres tú. Y otra cosa, cuando estás como sole proprietor, también el beneficio, pienso que eso es para, te queda en tu familia, puedes heredar la licencia. Y de corporación tienes que dejar un papel de que va, alguien va a ser, o alguien más, si hay un board, como por decir, si son varios socios o varios oficiales, que son, no sé, socios o lo que sea, ellos tienen que escoger o quién va a ser el CEO. El CEO de la compañía. Quién va a ser el jefe. Y entonces ya también puede haber la opción de vender el negocio. Sí. O sea que ya lo puedes vender. Sí. He visto casos de que, por decir, alguien que es un trabajador que ha tenido mucho tiempo a un contratista como nosotros, tal vez si ya duró tiempo y dice, pues, tal vez me quiero retirar o llevármela más relajada que, como si te donas un porcentaje, te donas un porcentaje de la compañía y tú la llevas a cargo, pero todavía sigamos siendo dueños los dos, o socios de algún modo, o relacionados bajo la misma compañía. Mira, y nada más para refrescar un poco la conversación, tal vez a alguien se les pasó ver el video anterior donde explicábamos la diferencia entre sole proprietor, solo así rapidito. Sí, sí, sí. Es de que tienes más protección cuando eres LLC o corporación. Porque cuando eres sole proprietor, si pasa una demanda o pasa cualquier cosa en los trabajos, especialmente estamos en un país de demandas. Sí, aquí es lo que sobran. ¿Verdad? Entonces, si tú eres sole proprietor y hay una demanda que tu aseguranza no puede cubrir, se va con todo. Con persona. Adiós tu troquita nueva, Javi. Y tu casita. Y tu casita. Vámonos. Entonces, cuando eres LLC o corporación, tus bienes personales están muy separados y muy desligados a lo que es lo personal. Lo personal. Y solo se van, en este caso, en lo que tengas a nombre de la compañía. Eso es bueno también. Sí. Y muy bueno que le demos una refrescadita a esto. Sí, no, porque vamos a tener nuevos suscriptores y personas que estén viendo estos videos. Y pues, ya que ven este, a lo mejor empezaron viendo este video, pueden ir, saltarse a los anteriores para ver de lo que estábamos hablando. Sí. Y, y entonces, pues, yo estoy, te digo, en ese proceso y dije, pues, ¿cómo, cómo, cómo le hago? Y digo, es, 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 a veces que... Pero ya te has tardado, ¿no, Javi? Sí, la verdad, sí me he hecho desidia. ¿Por qué? Porque, porque quiero, ah, bueno, una vez... Porque tiempo has tenido. Tiempo has tenido, no, no tengo tanto tiempo. Pero, como en este, bueno, lo quería hacer el año pasado y no pude por cualquier cosa. Y no se miran los, ah... Que por el COVID. Que el COVID. Cosas así, bueno, digamos. Ok. Ah, no se puede decir eso en el video. Este, pero... ¿No se puede decir COVID en el video? Según no, no sé. Este, y luego ya... Ya estoy, bueno, ahorita, por decir, renové, acabo de renovar mis aseguranzas y ese rollo. Entonces, tengo que, voy a darle como, cuando esté a punto de, no a punto, pero unos dos meses antes de, de, que vaya a renovar otra vez aseguranzas. Claro. Así, para que así ya... No te toca doble. Exactamente, porque si pago ahorita es como si estuviera pagando otra vez desde el principio. Ya no te vale. Ajá. Tienes que hacer todo nuevo. Lo anterior, perdí ese dinero. Pero, entonces, así me espero hasta ahí, que, que se, que me cubra lo que es mi plazo de la seguranza. Y lo creo que también dan penaltis y cancelas antes de tiempo o lo que sea. Entonces, ya me llevo que se me finalice, ya tengo listo el cambio de, de entidad, del negocio. Entonces, ya cuando vaya a renovar, ya todo va a ser basado a la nueva entidad, que sería la corporación o el del CIE. Y ya... Te puedes cambiar el nombre también, si quieres. Oh, sí. También al mismo tiempo puedes poner el nombre. Al mismo tiempo puedes... Pero, pues, si ya tienes tu nombre, ahora sí que... Establecido. Establecido. Ya para ti. Tal vez, no, lo que puedes ponerle, este, si es JJ Framing, pues, nomás JJ Framing Inc. Nada más como incorporé para que, o, para que, pues, sí, nomás se vea la diferencia y ya digan, ay, carajo, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy su incorporación. Si ustedes tienen, tienen alguna, alguna mejor idea o han pasado alguna experiencia al diferente a nosotros, por favor, no, no duden en, en comentar ahí en los videos que estamos aquí puro... Aprendiendo. Aprendiendo. Aprendiendo y compartiendo. Todos los días. Todos los días aprendiendo. Para, para ayudar a los demás también a que esté, alguien que esté en mi misma situación o alguien que ya pasó por tu situación, pero que tomaron un camino más corto o, no más corto, pero, ¿sabes qué? De algún modo más sencillo. Tengo curiosidad de cómo será en otros estados. Pues, ojalá y nos dejen ahí en... ¿Cómo será en otros estados cuando estos videos se den a otra parte de estados en otros estados? Me gustaría decir, ¿saben qué? Si pueden, coméntenos ahí. Aquí se hace, aquí y así sea, porque pues estamos acostumbrados a California, pero me gustaría saber, por ejemplo, cómo es en Nueva York el sistema de construcción, qué necesita, tal vez es muy diferente a nosotros aquí, a este, a este estado. Pues comenten y estamos aquí para aprender todos los días y siempre tratando de, de contar nuestras experiencias. Sí, de hablar, es como pues estamos en, ahora sí, que pláticas, estas pláticas las teníamos antes nomás, cuando nos juntábamos para tomar un lonche o algo y fue donde nació la idea y pues llegamos hasta este momento. La idea siempre ha sido, desde que arrancamos este podcast, Javi, es que la gente aprenda de nuestras experiencias, no somos perfectos, ni somos, ni somos grandes instructores en la materia, pero es experiencias que nos han pasado. Bueno, ayudar, ayudar, yo pienso que sería irnos preparando para qué tema estaría bien hablar para el siguiente video. Yo pienso que ya está, ya hablamos de cómo sacar tu licencia, ya hablamos de más o menos cómo empezar a sacar tu, a buscar por trabajo. Ahora, ya, ya, nos brincamos un poco para, ahorita para lo de, si ya eras solo para hacerte, este, LLC o corporación. Ok. Ya tienes tu trabajo, ya estás haciendo trabajo, estás haciendo dinero. Ok, ¿cómo vas a manejar esas finanzas o cómo vas a llevar el papeleo? ¿Cómo vas a organizarte? ¿Cómo te organizas? ¿Qué te parece si la dejamos en el próximo video? Serían, ¿cómo organizar la oficina? A ver, a ver, ¿cómo hacer, organizar la oficina? ¿Cómo organizar la oficina? Porque a veces, no, pues, yo creo que más adelante que tenga por ahí en TikTok, chanza, voy a hacer uno ahí de cómo está mi troca con recibos por todos lados y la verdad, y pienso que muchos contratistas se van a identificar porque he visto varias trocas que papeles por aquí, papeles por allá, y a veces andamos buscando el recibo de algo y ya lo hallamos, ¿y de dónde es? Y este, pero, ¿eso lo vamos a dejar para el próximo video? Guarda esos comentarios para el próximo video. Y este... No se olviden suscribirse, darle like a los secretos de la... Construcción.